Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Estamos en Monterrey, en la casa de Gloria Ruiz Arredondo, madre de Gloria Trevi. Ella ha dicho en varias ocasiones que pasó muchas privaciones de niña. ¿Te parece que alguien que creció en una casa como esta necesita hacer esas cosas? Mira nada más el regalito que te preparó tu mamá. No puede ser. Para la audición en Chile, que modelen con ropa moderna y bikini. Piénsalo bien. Irte a México puede ser muy difícil para ti. Quítate la blusa. Pasaste a la audición. Te ganaste una beca para estudiar seis meses en México. Por el lado de Nayeli ya no habrá más problemas. Fuera de la fortuna que le tengo que pagar por el divorcio. Accedí a pagar tanto dinero solo para protegerte, Gloria. Gracias, César. ¿Ya viste el anillo que me regaló, César? Que lo tenga Yutzil significa que ahora ella es su novia. ¿No te importa? ¿En serio, Gladys? ¿Se fue? Ayer estaba muy alterada. Te vas a Monterrey y haces que nos devuelva la casa que está a su nombre. Tu mamá nos pagó para que fuéramos testigos de un testamento falso para quedarse con el dinero de abuelita. ¿Ves? Ya te olvidaste de tu familia. Solo te importan esos extraños, tu carrera, ser famosa. Te equivocas, mamá. ¡Tú no sabes lo que yo he vivido! ¡Tú no sabes lo que yo he vivido!